Tengo un problema que seguro muchos de ustedes tienen también. Y es que no puedo avanzar con mi lista de películas por ver. Cada que veo una, agrego cinco o seis más que me encuentro en internet o que me recomiendan por ahí. Esto se hace mucho más grave porque generalmente trato de ver cada una de esas películas en las mejores condiciones posibles. Alguien muy cercano a mí, de quien no diré nombre para no ponerla en evidencia, pero de quien sí mostraré una foto, de repente me comenta que puedo ver una película sin que sea todo un ritual. A lo que yo siempre le digo, no, no puedo. Y la razón es porque te puedes perder de cosas muy importantes e interesantes en películas maravillosas si no las ves de esa manera. Si no ven Hereditary en una pantalla brillante, se pueden perder a Toni Collette subida en el techo de ese cuarto. Si no ves The Zone of Interest en el cine, o por lo menos con un equipo de sonido decente, te perderías la mitad de la película que es el diseño sonoro. O si ves Wish en tu Apple Watch, no pasaría nada porque de todas maneras está aburridísimo. Y no solo me refiero al equipo que utilices para consumir tus películas y series favoritas, también aplica a tu estado físico y mental con el que abordas la labor titánica que es ver una película objetivamente. Un ejemplo muy reciente fue cuando vi La Sociedad de la Nieve. Terminé de trabajar y me senté a verla sin darme cuenta de que eran las once y media de la noche. Obviamente terminé agotado después de sufrir durante dos horas y media y apenas apagué la tele me dije a mí mismo, qué buena película, pero qué larga película. Al día siguiente me levanté súper descansado y pensé, puede que mi interpretación de la película haya sido afectada por lo tarde que la vi. Así que la volví a ver y, en efecto, La Sociedad de la Nieve es una de esas películas donde su duración es completamente necesaria para contar la historia, mejorando su calificación de un 8 de 10 a un 9 de 10. Ya hablando de La Sociedad de la Nieve, comentemos un poco de La Sociedad de la Nieve. No hace falta que te explique todo esto. Tú eres un ser de cultura. Pero por si estás viendo este video junto a tu primo que le gustó Rebel Moon, La Sociedad de la Nieve es una película dirigida por J.A. Bayona que retrata la increíble historia de los sobrevivientes de los Andes. No creo que se pueda considerar un spoiler cuando el material fuente es un evento histórico real que sucedió hace 50 años, pero básicamente un equipo de rugby uruguayo se perdió en los Andes después de que su avión chocara contra la punta de una de sus montañas. El resumen de los eventos dice algo más o menos así. El 13 de octubre del 72, el vuelo 571 se estrelló en las remotas montañas de los Andes. El lugar del accidente estaba a una altitud de a más de 11.000 pies, en un área con condiciones climáticas muy severas. Muchos pasajeros murieron en el accidente, los sobrevivientes se enfrentaron condiciones extremas, tuvieron que usar los restos del avión para refugio y protección. Dos semanas después, los sobrevivientes se enfrentaron a una decisión crítica y controvertida para poder salvar sus vidas, y es que recurrieron al canibalismo, consumiendo la carne de pasajeros fallecidos que habían sido conservados en la nieve. Los esfuerzos iniciales de búsqueda del accidente fueron futiles. Después de varios días, la búsqueda fue cancelada, dejando a los sobrevivientes a su suerte. Después de dos meses en las montañas, con su situación volviéndose cada vez más desesperada, tres de los sobrevivientes, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vistín, emprendieron una peligrosa travesía a través de las montañas en busca de ayuda. Después de un viaje de 10 días, Parrado y Canessa encontraron un pastor chileno, quien les ayudó a hacer contacto con las autoridades. Se lanzó entonces una misión de rescate, y el 23 de diciembre de 1972, 16 sobrevivientes fueron rescatados más de dos meses después del accidente. La historia de los sobrevivientes de los Andes se convirtió en un relato de supervivencia humana y voluntad de vivir contra todas las probabilidades. Fue ampliamente publicitada y luego objeto de libros y películas. Y no, no les voy a mentir diciéndoles que ya leí Alive de Pierce Paul Reed, pero tampoco les miento cuando les digo que ya vi el resto de las películas sobre el tema. Viven, 1993. Esta es quizás la adaptación cinematográfica más famosa de la historia. Hasta ahora. Dirigida por Frank Marshall, Viven se basa en el libro Alive, The Story of Andes Survivors, de Pierce Paul Reed. La película dramatiza los eventos del accidente de 1972 y La Odisea de los Sobrevivientes en los Andes. Se centra en las luchas en las que se enfrentó el equipo, incluida su decisión de recurrir al canibalismo y su eventual rescate. Stranded, I've Come From The Plane That Crashed On The Mountains, del 2007. Es en realidad un relato muy detallado del accidente e incluye entrevistas con los sobrevivientes, quienes relatan sus experiencias en sus propias palabras. Esta película es más una perspectiva personal y directa sobre los eventos y el impacto que tuvieron en la vida de los involucrados después del accidente. I Am Alive, Surviving The Andes Plane Crash. Este es otro documental, pero esta vez producido por History Channel. Incluye recreaciones dramáticas, junto con entrevistas con los sobrevivientes, expertos y familiares. A diferencia de Stranded, este documental se centra en la historia de Nando, uno de esos tres sobrevivientes que se aventó el viaje de 10 días en la búsqueda de ayuda para el grupo. Y finalmente regresamos a La Sociedad de la Nieve, del 2023. Una película que demuestra verdadera maestría técnica y artística. Una que recurrió a todos los métodos disponibles para transportarnos a uno de los momentos de supervivencia más impresionantes de toda la historia, y de la cual legítimamente solo tengo dos comentarios. Uno es que hay un par de momentos que me parecieron demasiado cursis y poco genuinos, como cuando el piloto del avión les dice que Dios nos acompañe. O como esa nota diciendo que si te mueres por un amigo, te mueres feliz. Entiendo que es un tema personal y que a mucha gente le parecieran apropiados esos momentos por el tono emotivo del resto de la película, pero para mí fue un poco demasiado. Y como segundo comentario, me pareció demasiado breve el dilema ético que representó para todos el comercio a sus amigos y compañeros fallecidos para poder sobrevivir. Esto lo mencioné en el video corto que hice sobre esta película hace un par de días y rápidamente un par de personas se levantaron en armas diciendo que estuvo representado a la perfección porque los sobrevivientes no tenían por qué sentir culpa ni remordimiento por lo que tuvieron que hacer, ya que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y estoy completamente de acuerdo con la segunda parte, pero me cuesta mucho trabajo pensar que gente como Nando, quien perdió a su hermana y a su madre en el mismo choque, no pasó por un proceso medio traumático durante y después de la decisión de comerse a sus fallecidos. Este tema seguramente se abordó de una manera tan superficial para distanciarse del amarillismo que cubrió esta tragedia durante el momento, eclipsando en ocasiones casi por completo la increíble hazaña que fue sobrevivir a ese accidente. De hecho, en alguna otra ocasión se hizo otra película que no les mencioné antes sobre este mismo tema, pero en primera esta se hizo tan solo cuatro años después y en segunda fue destruida completamente por la crítica, exactamente por enfocarse casi por completo en la antropofagia, porque no fue canibalismo según Wikipedia y la Real Academia de Doctores en España. Un fun fact de este proyecto es que es una película mexicana. En fin, por un lado, vean La Sociedad de la Nieve, vale toda la pena. Por otro lado, y regresando al tema principal de este video, no, no hace falta que inviertan cuatro millones de pesos en equipo para poder ver una película, pero creo que sí deberíamos intentar acercarnos lo más posible a las condiciones que el equipo detrás del proyecto consideró al producir el mismo. La pantalla más grande y brillante que tengan, las bocinas o audífonos más potentes que puedan conseguir, un espacio libre de distracciones y un cuerpo y mente libre de preocupaciones. Este consejo les doy porque la policía del cine yo soy.